El macrocosmos es la tercera parte del trabajo que se hizo de la mecánica cuántica y donde prácticamente hacemos un resumen general de todo lo que hemos visto tanto por el microcosmos como en el hombre. Entonces la tercera parte es la explicación de cómo se forma el macrocosmos, cómo se forman las estrellas, cómo se forman las galaxias, cómo se forma prácticamente todo. Y tenemos que esto sale del quantum infinito que es una estrella especial que está localizada prácticamente en uno de los superuniversos. De acuerdo a los que nos han entregado los diferentes hermanos mayores, nos han entregado esta información, existen un promedio de 13 superuniversos. Y eso lo vamos a ver viendo, vamos a desarrollarlo poco a poco. Pero del universo central, que es el que está en el centro de los otros 12, se forman los tres universos, es donde se encuentra la estrella de luz, que es una estrella dorada, donde el quantum infinito comenzó a entregar las energías que fueron formando poco a poco todas las partes integrales del universo, como lo llamamos. Ellos le llaman prácticamente un universo cuántico total, porque cada universo está formado por diferentes superuniversos. Es decir, esta estrella especial es la que envía prácticamente toda la vida y toda la energía. Entonces, el hombre se nutre del universo siendo microcosmos y macrocosmos como hemos dicho. Entonces, la parte de prana, que es la parte que entra en el hombre, es una parte de energía que nutre prácticamente a todo el universo. Entonces, vemos en la segunda gráfica acá cómo las espirales de formación para cualquier tipo de energía se presentan y van formando las diferentes estrellas, los diferentes fondos. Aquí vemos una espiral que le llaman espiral de corazón. Y más o menos la forma es específicamente de un corazón, ¿no? No es exacto, pero es una formación de corazón. Todo lo que vemos es simple y llanamente energías que han sido captadas y que nosotros ahora tenemos la oportunidad de visualizarlas. La energía formando las dimensiones universales macrocósmicas son exactamente iguales a las energías que forman el microcosmos. La única diferencia es el tamaño. Estamos hablando de energías masivas, extraordinariamente grandes, que nos permiten a nosotros contemplar y ver que el desarrollo de la energía sigue siendo exactamente igual. Aquí vemos una formación en circular y vamos viendo cómo se van desarrollando las diferentes energías que se van implantando. Esto es más o menos una... La tercera es una gráfica de lo que compone un universo, ¿no? Y podemos ver aquí miles de millones de puntos de luz que forman cada uno de ellos una espiral. Entonces tenemos diferentes tipos de vida, tenemos diferentes tipos de galaxias y podemos ver cómo se compagina específicamente. En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo una galaxia que se llama la Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene una longitud ya más o menos establecida por los científicos. Pero podemos ver que las dos esferas están prácticamente divididas por una enjambre de energía. Y si nosotros le ponemos al lado de la división celular, vemos que es exactamente igual. La primera división de la célula original, cuando se divide en dos, y tenemos ahí la parte del centro donde están prácticamente los rayos que se manejan de la energía que está formándose nuevamente para el nuevo ser. Y acá tenemos en la siguiente gráfica, tenemos la serie Fibonacci, que es igual a la media dorada, para específicamente la formación de todos los segmentos energéticos que van a formar las diferentes estrellas y galaxias, ¿no? Ahí vemos el espectro electromagnético, donde tenemos una idea más o menos clara de lo que es la energía, cómo comienza a modularse energía para poder entender lo que es el desarrollo. Entonces, en el grupo, en el núcleo atómico, tenemos la energía que es sumamente rápida, ¿no? La vibración es increíblemente rápida. Después tenemos rayos gamma, rayos X, el ultravioleta. Y la parte visible que nosotros tenemos, no es más que del ultravioleta al infrarrojo, que es una parte pequeñísima. Es lo que podemos ver. No, el resto no lo vemos. Entonces tenemos el infrarrojo, los microondas, radios, etc., hasta llegar a longitudes de ondas que son extraordinariamente grandes. Y eso es lo que forma prácticamente lo que nosotros somos y lo que forma el universo. El macrocosmo se hace específicamente igual a la formación del huevo áurico que nosotros tenemos en el cuerpo, donde el centro de la figura en la mano izquierda tenemos una especie de estrella que está brillando. Ese sería justamente el punto de luz de lo que es el desarrollo de todo lo demás. Ese punto de luz es extraordinariamente gigantesco y lo que hace es regar prácticamente la energía hacia todo diámetro, hacia toda circunferencia, hacia todo lado, tanto norte, sur, este o oeste, y va generando prácticamente estas directrices de lo que va a formar después. Una vez que ya ha formado este huevo áurico de energía, entonces se desplaza, como vemos en la siguiente gráfica, se desplaza hacia el infinito prácticamente. La división que vemos aquí solamente es de un lado, pero esto es a infinito. O sea, imaginémonos una esfera que explota prácticamente por cada uno de los puntos de unión. Entonces, la formación de todos los datos tiene las siete caras de energía. Se presentan siete cuerpos con siete densidades, tal como el cuerpo físico de la entidad humana. Entonces, tenemos una parte etérea que baja de visible y de ser invisible prácticamente. Y el momento en que baja en vibración, se condensa luego de que se coagula y se forma la bacteria cuando ya se forma una bacteria prácticamente sólida que es visible. Y después vuelve a ascender nuevamente cuando ya se desarrolla hasta llegar al mundo etéreo. Bueno, el éter juega un papel muy importante en toda la importancia de la distribución de energía, tanto a nivel físico nuestro, como a nivel microscópico, como a nivel macroscópico. Es una de las energías más poderosas que nosotros tenemos. Aquí vemos cómo la era de acuario cambió prácticamente toda la forma de pensamiento que tenemos porque vienen energías totalmente diferentes, como hemos hablado antes. Y estas energías están transmutando prácticamente todo lo que es materia. Todo lo que no sea factible de permanecer, simple y llanamente se transmuta en otra cosa. Y la materia que tiene que ser transmutada para cambiar de dimensión, pues automáticamente estas energías que estamos recibiendo por la era de acuario van a ayudar a que todos, no solamente nosotros, sino todo el planeta en sí y toda la galaxia y todo lo demás cambie de estructura, si se puede decir. De tal manera que el día de mañana, como habíamos hablado antes, probablemente ya no necesitemos hacer uso de un cuerpo físico como nosotros lo tenemos, así tangible, sino que se haya más un cuerpo más etéreo. Dicen los maestros superiores que las diferentes razas que habitan los diferentes universos están esperándonos para que nosotros nos integremos y nos integremos al conjunto de lo que es el universo cósmico. Alberto Einstein decía que el universo es una ecuación matemática perfecta en constante desarrollo y yo personalmente creo que él tenía toda la razón. La mecánica cuántica nos dice que por ahora existen 13 superuniversos y que nuestro planeta esté en uno de ellos. Existen varias dimensiones paralelas. 13 universos, uno central, la isla central que les decía que es la esfera dorada en energía y vibración y 12 en su alrededor. Cada uno de los superuniversos está prácticamente compuesto por 12 círculos de universos que se llaman ruedas mayores y estos tienen 12 ruedas chicas o pequeñas. Las ruedas chicas tienen 144 universos locales y cada uno de ellos tiene 144 constelaciones y estas tienen 300.000 galaxias. Cada una de ellas y estos al menos los sistemas solares o estrellas de diferentes magnitudes y planetas como planetoides, lunas, etcétera, conformando el gran cosmos o multiverso que les llaman ahora. Nosotros pertenecemos a uno de los 12 círculos o superuniversos. Exactamente, no sé exactamente cómo lo llaman, pero me imagino que en algún futuro cercano nos enviarán la información. Pero sabemos que la Tierra, nuestro planeta está en uno de estos superuniversos y está cerca prácticamente en forma radial, está bastante más cerca de la estrella central. Al menos eso es lo que nos han dicho. Hay otra información que dice que no son los 13 superuniversos, sino que solamente son 8. Y para apoyar su idea, dicen que así como son 7 los chakras, son 7 los cuerpos que nosotros tenemos, también son 7 superuniversos superuniversos y la isla central es del octavo superuniverso que vendría a ser en nuestro caso el octavo generador o el chakra sobre la cabeza. Pero repito, esto es simple y llanamente la información que nos ha enviado. Y de todas maneras, cualquiera que sea el número 8 o 13 es exactamente igual. O sea, no varía en cuanto a la creación, sino simple y llanamente a la observación. La formación del macrocosmos es igual al microcosmos y al hombre. Lo único que cambia es el tamaño en cada uno de ellos, tal como hemos dicho. El orden es de 10 por 12 elevado a la 36ta potencia y todo este conjunto elevado a la 42ta potencia positiva. Es decir, una masa partícula, pero elevada a potencias positivas, no negativas, como vimos en el microcosmos. Las energías que forman el microcosmos, el hombre y el macrocosmos son las mismas. Los elementos que forman unos y otros están en perfecta concordancia. Cuando se estudia al hombre, se conoce el microcosmos y el macrocosmos. Solo que el tamaño es muy diferente y por tanto el uso de la energía es totalmente complejo. La ecuación, más o menos, sigue en formación por miles de estados entre las 15 o más dimensiones conocidas y continúa en el infinito. Se han formado y están en formación constante miles de millones de cuantares, cuasares, galaxias, soles, planetas, planetoides, satélites, cometas, a lo largo de todo el cosmos infinito. De manera, hermanos, que tenemos una ecuación extraordinariamente grande. Aquí está un gráfico donde se ve que los bordes de energía que están formando las galaxias y los soles y los planetas directamente es lo que estamos más o menos estudiando. y en la gráfica de la derecha se ve a la energía que sube y baja. No vemos el embudo que está ahí, pero eso es lo que estamos mostrando. La formación de una galaxia y de unos átomos gigantescos es exactamente igual al átomo, como hemos visto. Y podemos ver ahí a un grupo de átomos y a la galaxia que se forma exactamente igual con el giro que tiene. Esto es un gráfico de los universos cuánticos formados y los tres universos que están ahí. Podemos ver en el centro que está la luz dorada, la isla de luz dorada, que es donde emerge prácticamente del cuantum infinito donde emergen todo tipo de energía para formar los diferentes superuniversos y a su vez los superuniversos comienzan a formar los universos locales. Es un poquito complicado llegar a entender esto porque somos limitados en ese aspecto, pero tenemos que aceptar ciertas cosas que se están presentando y que nos están demostrando que esto es así. El ser humano en sí, como ya hemos hablado, es un universo en total y los componentes del ser humano en cuanto a células, hemos hablado que tiene prácticamente cien trillones de células y cada una de las células es una entidad viva que tiene billones de componentes. Es decir, nosotros somos prácticamente un reflejo de lo que es un universo. Esta es la formación de un púlsaro, de un cuantum plasmático que la energía está girando y evolucionando inmediatamente. Energías condensadas para formar soles, planetas, satélites y demás cuerpos del sistema planetario podemos ver que es exactamente igual. Podemos, en la gráfica, pusieron a una persona que está meditando donde su cerebro prácticamente se ha expandido de tal manera y las ondas que salen de la energía están formando otras cosas muy diferentes. Al mismo tiempo que se desarrollan y crean las dimensiones paralelas un número infinito entre todos los cuerpos físicos y tiene cada uno siete cuerpos, siete múltiplos de siete y siete submúltiplos de siete. Es decir, nosotros estamos en este momento abarcando un conocimiento que es extraordinariamente grande y lo que podríamos tal vez entender es apenas una milmillonésima parte de lo que estamos recibiendo. Dicen los hermanos superiores que este conocimiento se nos va a seguir enseñando y entregando conforme vayamos nosotros prácticamente desarrollando nuestra vida, nuestro espíritu. Aquí vemos otra vez el desarrollo de la espiral Fibonacci y la media dorada en la creación de esferas macrocósmicas para formar millones de galaxias en los universos locales y luego conformar los últimos universos. Entonces podemos ver que todo lo que está ahí ya saliendo son energías que han formado a los diferentes universos locales. Nosotros estamos en uno de ellos apenas y de acuerdo a la información tenemos 144 universos en un universo superuniverso. Entonces estos universos locales están en formación total y constante. Nunca para. La primera opción que se tuvo cuando la orden fue que se haga la luz y la luz fue hecha, pues esto sigue y continúa, nunca ha parado. La energía se condensa y se desprende formando la estructura de los diferentes cuerpos siderales en un espacio determinado. Esto es lo que nos están indicando. Cada uno de estos capítulos que estamos viendo tiene su desarrollo total y completo. En futuras lecciones vamos a verlas, las diferentes formas como se desarrolla esto y la energía, como se forman los diferentes embudos que se llaman sitováricos y mesováricos y todo lo demás. Y cómo la energía fluye a una velocidad extraordinariamente grande para formar cuantares y diferentes otros cuerpos. Las galaxias en constante nacimiento y expansión podemos ver una galaxia en forma de X que es increíble. esta fotografía fue tomada por el ¿cómo se llama? El telescopio Hubble. Entonces, no es una figura hecha sino que es una fotografía de probablemente varios miles de años luz. Hay galaxias de tipo espiral, galaxias de tipo anillo y infinito número de galaxias realmente. Ahí tenemos la formación del centro nuclear de un universo local y podemos ver que es exactamente igual a la forma que habíamos visto cómo se formaba una célula. El núcleo central emite toda la energía y la energía sube y baja por este embudo que estamos viendo en el centro que está localizado prácticamente en el eje principal y podemos ver que la energía gira directamente de un lado para otro. En el centro que es el centro donde está localizado la energía magnética es la que prácticamente ordena y manda todo este tipo de formación energética. La formación de un sistema solar puede ser uno o varios soles. Nosotros tenemos uno solo pero han encontrado por medio de fotografías y por medio de los estudios los astrónomos han encontrado que hay sistemas donde hay uno, dos, tres y cuatro soles diferentes. Soles compuestos que pueden ser diferentes e incluso los colores de la energía del sol son totalmente diferentes. nuestro sol prácticamente tiene una luz hasta cierto punto dorada como un sol amarillo pero hay otros soles que tienen la luz totalmente azul y otros de otros colores. Entonces eso es interesante porque la emanación de la energía del sol provoca prácticamente que el nacimiento de las entidades humanas en diferentes planetas el color de su piel cambia de acuerdo al color del sol. Entonces puede haber seres que tengan la piel azul o piel dorada o piel verde y dependiendo también del tamaño pueden ser seres que tengan tres metros de altura o cincuenta centímetros de altura es decir es totalmente diferente la creación de vida es infinita y el número de formas de vida también es infinito. Ahí vemos los soles binarios y les había hablado de un sol amarillo y un sol azul y esto no recuerdo si es que esto fue una fotografía o es un gráfico pero es muy explicativo. En la siguiente lámina vemos cómo se está formando la energía y se va a poder la energía en evolución con generación que emite luz sonido y movimiento armónico y esto es exactamente igual como hemos visto en la parte microscópica. Ahí vemos ya el estallido de un sol central que va a formar sus diferentes planetas con formación de un sistema y en la siguiente ya vemos el nacimiento de un planeta dentro del sistema planetario girando alrededor de un sol o de varios y aquí vemos toda la energía que forma esta entidad este planeta exactamente igual a lo que podemos ver un dibujo de un núcleo y una célula entonces vemos que lo que es arriba y es abajo se cumple a perfección el sistema solar con sus planetas aquí estamos el sol está entregando la energía que está prácticamente rodeando a la tierra en este caso donde cierto tipo de energía está protegida para que no nos haga daño y los múltiples reinos de luz universales están formados de la misma manera entonces este gráfico lo que hace es simplemente enseñar algunos de ellos la formación del planeta tal como es pero no realmente como como lo lo perciben de acuerdo a lo que dicen los maestros cósmicos los dibujos que hemos visto de los de diferentes planetas de nuestro sistema no es realmente como es no realmente como son sino que ellos quieren que nosotros veamos algo como una una esfera redonda y que eso es lo que forma directamente pero ellos dicen que no es así que cuando salgamos hacia el exterior vamos a ver realmente cuál es la forma que tienen tanto nuestro planeta como los demás planetas del sistema y nos va a llamar la atención nuestro sistema planetario que viene en estos solos así tal como nosotros lo conocemos vemos a a Mercurio que está más cerca vemos a Venus la Tierra Marte Júpiter Saturno Uranus Neptuno y hay planetas que se llaman planetas enanos y aquí está faltando el sector donde están los asteroides que parece que fue un planeta que se destruyó hace varios millones de años de los cuales en el libro que habíamos hablado sobre las guerras del Ira se menciona prácticamente a este planeta en fin ahí están las dimensiones paralelas del mismo planeta entonces tenemos en la mano izquierda tenemos uno y los los siguientes van continuando son prácticamente gemelos de nuestro planeta pero tienen cierta diferencia en cuanto a vibración en cuanto a dimensión en cuanto a energías es decir a pesar de que son como la Tierra pero no son la Tierra para decir esto o sea veamos como se conforma un gemelo cuando ve a su hermano pues lo ve exactamente igual pero cada uno tiene su su energía cada cual tiene su espíritu cada cual tiene su cerebro diferente entonces podrán conectarse o no conectarse pero pero son exactamente iguales cada esfera se multiplica por 256 veces y nacen dimensiones de cada una y los submúltiplos de cada una hasta la séptima potencia recordemos que las 256 veces que se multiplica la energía desde los puntos de los cuantas es exactamente igual pero sigue multiplicándose de la misma manera conforme va creciendo entonces las esferas universales se desarrollan de la misma manera para terminar veamos una pequeña película comparativa de los tamaños de diferentes estrellas planetas y además galaxias con nuestro planeta y con nosotros mismos espero que este pequeñísimo resumen despierte el interés por conocerse a sí mismo en esta vida y prepararse para las próximas que tengamos que experimentar y vivir gracias por escucharme hermanos un momentito hasta cambiar el gráfico un momento por que es un momento que se Gracias por ver el video.